Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. El gobierno y la oposición en Venezuela anunciaron hoy el reinicio del proceso de negociación política en Barbados. De acuerdo con el comunicado compartido por Jorge Rodríguez Gómez, jefe de la delegación del Ejecutivo, y Gerardo Blythe, del grupo opositor, las conversaciones iniciarán este martes 17 de octubre en la ciudad de Bridgetown, tras estar suspendidas durante 11 meses. Las partes informaron que la cita persigue renovar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega, con el objetivo de llegar a un acuerdo político. La mesa de diálogo tuvo tres rondas en México desde que comenzó el 13 de agosto de 2021, cuando ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento. Proseguimos, tenemos más. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima de España informa la víspera que en las últimas 24 horas rescató en aguas jurisdiccionales de las Islas Canarias al menos 522 migrantes a bordo de 10 embarcaciones. El pasado fin de semana, los grupos de salvamento coordinaron el rescate de 19 embarcaciones entre cayucos, pateras y neumáticos que transportaban unos 1.012 africanos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlas, anunció la inmediata incorporación de dos nuevos aviones de la Guardia Civil a la vigilancia de la ruta migratoria atlántica. Solo en octubre, para que tenga una idea, llegaron a Canarias alrededor de 7.000 personas, la mayor cifra registrada en el mes durante los últimos 15 años. Hasta el momento, el archipiélago español ha recibido más de 23.537 migrantes, un 79% más que en 2022. Y el Servicio Federal Ruso para la Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria anunció que el gigante eslavo se une a China en la suspensión de importaciones de productos marinos provenientes de Japón. La decisión se toma como medida de precaución en respuesta al vertido de aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima al mar. Las restricciones se imponen hasta confirmar la seguridad de los productos marinos y el cumplimiento de los requisitos de la Unión Económica Euroasiática, si reza el comunicado de Raziel Hassanadar, como se le denomina esta agencia. Tokio le exigió a Moscú el levantamiento de las restricciones al considerarlas extremadamente lamentables por su presunta falta de base científica. El vertido de más de un millón de toneladas de aguas radiactivas de la central japonesa al océano ha levantado tensiones entre los países vecinos. El conflicto entre Israel y Hamas se encuentra al borde de una mayor escalada. Al décimo día de enfrentamientos, el hospital, o los hospitales, para hablar en plural, de la franja de Gaza, se encuentran totalmente desbordados de civiles heridos, mientras el ejército sionista intensifica sus ataques aéreos y emite una nueva alerta de evacuación a más de un millón de gazatíes. Los representantes de Hamas aseguraron este lunes que no escatimarán esfuerzos para lograr la liberación de 6.000 presos políticos a cambio de rehenes israelíes. El paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, continúa cerrado pese a las presiones del Cairo para que Tel Aviv permita la entrada de ayuda humanitaria a la franja. De acuerdo con recientes estimaciones, más de 2.800 palestinos han muerto y unos 12.000 resultaron heridos desde el reinicio de estas hostilidades. Más de 1.400 israelíes perdieron la vida. Unos 3.300 han sufrido lesiones. Y cierro informándole que el gobierno de Colombia firmó hoy el decreto con el cual inicia un cese de fuego con el Estado Mayor Central, disidencia de las extintas FARC-EP. La medida se extenderá por tres meses y se ejecutará desde mañana martes hasta las 24.00 horas del próximo 15 de enero. Las partes firmaron a inicios de año, usted lo recordará, un primer cese de fuego bilateral por seis meses, pero el Ejecutivo lo levantó en mayo luego de varios ataques e incumplimientos por parte de las disidencias. De esta manera, y es el ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera.